Hola, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En este video continuamos con la serie ROOS para Juniors. Y específicamente vamos a ver el control de flujo, que consiste en ejecutar sentencias, pedazos de código de forma condicional o también en un ciclo. Para ello, lo primero que vamos a ver es la expresión IF, que es un condicional. Esta expresión IF te permite ejecutar un determinado código si se cumple una condición, o sea, si la condición es verdadera. En este primer caso, podemos ver que se define la variable NUMBERG que es igual a 3 y luego comprobamos si esta variable es menor que 5. Si es menor que 5, entonces se imprime que la condición es verdadera. Pero también podemos ver que existe un ELSE dentro del condicional. O sea, si la condición es falsa. Si la condición es verdadera, entra aquí. En cambio, si la condición es falsa, se va por acá. Son como dos caminos, ¿no? Imagínese que usted está en un camino y ese camino se bifurca en dos caminos y va, tiene que tomar una decisión, pero esa decisión la toma en condicionales. Por lo tanto, o coge por uno o coge por el otro. Pues eso mismo hace el IF-ELSE. Es como dos caminos, ¿no? Y entonces, en dependencias de la condición, va a coger por uno o por otro. Ahora, antes de continuar, recuerden que los videos que hacemos están disponibles en Library. En la descripción, el enlace al canal. En esta plataforma, el enlace a mi blog LibreBuy.net El enlace a la serie Cruz para Juniors. Pues, aquí hay algo que debemos notar con respecto a otros lenguajes de programación. En otros lenguajes de programación, por ejemplo, Python. Ruby Python, no recuerdo bien. Pero bueno, PHP, C, Java, necesita de los paréntesis. Acá en ROOS, no es necesario colocar paréntesis, al igual que en el lenguaje de programación Golan. Ahora, es interesante que, si nosotros, bueno, acá nos pone un ejemplo de que si el número es 7, entonces, ¿qué pasa? Se va por el IF. Entonces, va a imprimir que la condición es falsa. Ahora, es interesante que en muchos lenguajes de programación, usted puede poner una condición similar a esta. Pero en ROOS, esto no es posible. En C, es posible poner una condición similar a esta. Porque todas las condiciones, o sea, si el número es igual a 3, significa que es un valor verdadero. Y para C, todos los valores diferentes de 0 son verdaderos. En cambio, para ROOS, no puede hacer esto. Porque la condición tiene que ser booleana. Tiene que ser del tipo BULL. Y entonces, como NUMBER no es un booleano, si no es un entero, entonces le va a dar un error. Aquí, como pueden ver, el mensaje que nos indica el compilador de ROOS. Y además, yo he señalado aquí que otros lenguajes de programación, como Ruby, JavaScript, los lenguajes de programación dinámico, van a aceptar esta condición sin problema. También C la va a aceptar. Pero en el caso de ROOS, le va a dar un error el compilador. Y bueno, pues por supuesto, aquí puede evaluar la condición. Si igual, si es distinto de 0, entonces, bueno, lo que hace es imprimir. Es otra condicional, ¿no? Entonces, ya vimos la primera forma de usar el IF. Con un IF puede usar... Bueno, realmente aquí lo que nos está diciendo, en lo que nos está mostrando el libro, es que no necesitamos un ELSE. Entonces, no es obligatorio poner un ELSE, sino podemos poner solamente un IF. Como está especificado también aquí. Si el número es 3, pues no, acá en este caso no. Nos daba el error. En este caso, si el número es distinto de 0, entonces imprime que el número es otro valor, que no es 0. También puede ser si el número es igual a 3. Es una condicional. Y de esta forma también vemos que es posible, es posible, es posible especificar un IF sin el ELSE. Pero también es posible especificar más de un IF. Por lo tanto, tendríamos varias condicionales. Entonces, imagínese que usted llegó a un lugar y tiene varias posibilidades, varios caminos que coger. Pero, en dependencia, ya no de una sola condición, ya no de una sola, de un solo análisis, va a coger por un camino o por el otro, sino en dependencia de diferentes condicionales. Si se cumple esto, voy por este camino. Si se cumple esto otro, entonces me voy por acá. Y así va probando o va testeando la situación, las condiciones. Y es el caso de los IF, ELSE, ELSE, IF. Y, al final, ELSE. En este ejemplo, podemos ver que el número es 6. Se define una variable. Ya aprendimos a definir variables en RUSS, donde definimos una variable que se llama NUMBER, que tiene el valor y la inicializamos con el valor de 6. Si este número es divisible por 4, entonces imprimimos el número es divisible por 4. En cambio, hacemos una segunda comprobación, el ELSE, IF. Si el número es divisible por 3, entonces imprimimos que es divisible por 3. Si es divisible por 2, entonces imprimimos que es divisible por 2. En caso de que no sea divisible por ninguno de estos números, digamos, por ninguno de estos, ni por 2, ni por 3, ni por 4, se va a ir por el ELSE. Estas son las condiciones a evaluar. Como tenemos un número que ya está predefinido, sabemos que este número es divisible por 3 y por 2. pero cuando el compilador llega por aquí, evalúa la primera condición, dice, ¿es divisible por 4? No. ¿Es divisible por 3? Sí. Por lo tanto, imprime esto y ignora, e ignora las demás condiciones, las demás opciones. Esto es lo que hacen. Ahora, en caso de que este número, por ejemplo, fuera un número que fuera, estoy buscando un número que no sea divisible por 4 y sea divisible por 2. 12, no. 14. Tendría que llegar al 14. Por ejemplo, porque el 6, el 8, es divisible por 4. El 10, el 10, 10 es divisible por 2. Si el número en lugar de 6 fuera 10, entraría, diría aquí, ¿es divisible por 4? No. ¿Es divisible por 3? No. ¿Es divisible por 2? Sí. Sí es divisible por 2. Por lo tanto, imprimiría que el número es divisible por 2. Ahora, un número que no sea ni divisible por 4, por 3, por 2, el 5, por ejemplo, ¿no? Que es un número primo. Por lo tanto, si vamos a probar, tendría que entrar por el else. Vamos a probar. Vamos a copiar esto acá. Vamos a copiar aquí. Vamos a decir que si es 10, el primer número, debe entrar por esta condición. Bien. Vamos a ver. El número es divisible por 2. ¿Qué pasa si es 5? Debe entrar al else, ¿eh? No es divisible por 4, por 3 o por 2. Entró por esta condicional. Ahora, muy bien. Aquí tenemos las condicionales. Ya sabemos o aprendimos a cómo ejecutar código en RUSS de forma condicional usando el if, el else if y el else. Bien. Pero, existe otra manera. Bueno, antes pasar a esto, porque quería ver y nosotros vimos otra forma de ejecutar condicionales. ¿Dónde lo vimos? Pues, lo vimos en programando el juego de azar. Específicamente, ¿dónde? Vamos a ver acá. Vamos, tenemos que bajar acá. Tenemos que bajar, bajar, bajar. Vamos, vamos a ver. Aquí, usando la expresión o mejor dicho, la sentencia más, que lo que hace es una comparación y en dependencia de eso, también, pues, se va por un lugar o por el otro. pero, lo vimos en ese, en ese video, cómo se usa el match. Bien, pero, acá, lo importante ahora no es el match, sino, las condicionales. Condicionales, aunque el match también es una condicional que la vamos a ver en profundidad más adelante. Aquí lo podemos ver en el capítulo 6, específicamente el 6.2. Bueno, pues, también podemos combinar, podemos combinar el if con el let y aquí, primero definimos una condición y le asignamos un valor booleano que es verdadero y aquí vamos a definir una variable que va a tomar un valor en dependencia si condition es true o es falso. En lugar, en caso de que sea true va a tomar el valor de 5. En caso de que sea falso va a tomar el valor de 6. Y hasta aquí no hay ningún problema, no hay ningún problema. ¿Dónde está el problema? En que si lo hacemos de esta manera. Cruz no va a permitir esto porque el Cruz es un lenguaje fuertemente tipiado y hace además inferencia de tipo. ¿Qué quiere decir inferencia de tipo? que aquí no vemos que le hemos especificado el tipo a la variable. Pero el compilador es capaz de decir bueno, según lo que tengo aquí lo más probable es que number sea de tipo entero. ¿Por qué? Porque la primera condición se evalúa entero. y luego tengo una cadena y cuando el compilador analiza esto dice no, aquí hay incompatibilidad de tipos porque 5 es un entero y 6 es una cadena. Esperaba un entero aquí en cambio encontró una cadena. Por lo tanto el compilador va a dar un error. Bien, esto es importante tenerlo en cuenta. Tenerlo en cuenta que a pesar de que no especificamos el tipo de la variable plus es capaz de detectar estas inconsistencias. Bien, seguimos por acá y ahora ya si aprendimos esto es una operación ternaria como se conoce en otros lenguajes de programación que existe un operador ternario. Entonces esta es una manera de de suplir ese operador ternario que no sé si existe o no existe en RUS recuerden que estamos aprendiendo RUS a medida que avanza la serie. Por lo tanto esta es una forma de suplir ese operador ternario. Ahora ya aprendimos el IF ya aprendimos cómo ejecutar código de forma condicional. Ahora debemos o vamos a aprender a cómo ejecutar código de forma repetitiva en un lazo en un lazo y para ello usamos la sentencia LOOP. De esta manera se va a ejecutar again o se va a imprimir again 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 hasta tanto ejecutemos o tipiemos o si tecleamos hasta tanto tecleemos habría que buscar el verbo exacto pero me parece que se pronuncia así hasta tanto tecleemos porque es en el futuro modo subjuntivo bueno no vamos a entrar en detalles del idioma español CTRL C cuando presionamos vamos a decir así cuando presionamos CTRL C se rompe ese ciclo y ya el programa termina ahora este ciclo continuo tiene una utilidad práctica por supuesto si tiene una utilidad práctica si lo hacemos de forma apropiada tiene una utilidad práctica imaginemos que queremos chequear la información en base de datos para saber si llegaron por ejemplo nuevos productos y cada cierto tiempo claro que esto es muy agresivo porque este en este loop se está ejecutando pues constantemente ahí se ejecuta uno detrás de otro no hay un respiro como tal y entonces es agresivo va a coger al micro y lo va a lanzar hacia arriba le va el consumo del CPU va a ser lo va a incrementar al máximo claro aquí probablemente no tanto porque solo es una sentencia pero si usted hace muchas cosas por ejemplo consultar a base de datos para saber si llegó un nuevo producto y enviar una notificación y eso lo está ejecutando constantemente uno detrás de otro uno detrás de otro el consumo de CPU se le va a disparar y entonces lo que es necesario hacer un slip algo que le permita respirar al micro además de que no es lógico hacer ese chequeo ahí constantemente sino por ejemplo hacerlo cada ¿cuánto? cada 5 minutos puede ser una buena opción cada 3 minutos cada 2 minutos y entonces de esta manera pues lo puede hacer y es útil no obstante si no lo hace de una manera apropiada puede caer en lo que se llama abrazo fatal en ese ciclo continuo que nunca termina pero es bueno tener estas cosas en mente a la hora de desarrollar en RUS entonces otra manera de terminar ese ciclo es usando el BRIC de esta manera rompe ese ciclo o también puede usar el CONTINUE que lo vimos en el video programando un juego de azar entonces para ilustrar el BRIC acá tenemos un ejemplo donde define una variable COUNTER se llama COUNTER y la inicializamos en 0 recuerden que ya vimos que significa el MOOD significa el MOOD si no le ponemos MOOD que pasaría con esta sentencia que pasaría bueno es importante saber esto si no le ponemos el MOOD que pasaría con esta sentencia entonces el contador luego si contamos aquí o sea aquí lo que estamos comparando haciendo una comparación de igualdad probamos si el contador es igual a 10 primero incrementamos la variable en 1 y esto es importante ya vimos como incrementar una variable y lo hacemos en un solo paso usando el MÁS igual pero el MÁS igual es pero el MÁS igual es similar a esto que les voy a poner aquí voy a definir aquí acá voy a sustituir esto acá counter y voy a decir esto no es posible tengo que poner let counter por ejemplo en 0 bueno aquí ya creo que elegí una pista si no le pongo el MOOD y puedo hacer luego esto ahora esto es es igual a esto ¿no? a counter más 1 simplemente el MÁS igual es un atajo ¿eh? es un atajo pues ya aprendimos algo nuevo en ROOS que por supuesto esto existe esto existe en otros lenguajes de programación por lo tanto incrementamos en 1 el valor de counter y luego lo comprobamos con 10 si es igual entonces rompemos ese lazo y devolvemos el valor de counter por 2 ahora lo interesante noten lo interesante que es ROOS aquí puedo definir una variable y decirle que esa variable va a tener el valor de lo que devuelva esta instrucción de lo que devuelva esta sentencia este statement en este caso que es counter por 2 en este caso sería 20 ¿no? porque con counter toma el valor de 10 y finalmente imprime el resultado por lo tanto ya aprendimos que BRIP se usa para romper el loop o el ciclo ¿eh? esa repetición con BRIP podemos romper esa repetición pero además aprendimos que con BRIP se puede devolver un valor en este caso counter por 2 que sería 20 a diferencia de continue que no devuelve no se puede usar para devolver un valor en específico bueno pues otra manera de romper esto es usando los labels y aquí Ruz usa algo que no me gusta mucho y es que está usando la comilla simple para definir una etiqueta y yo que usaría para definir una etiqueta en lugar de la comilla simple usaría el numeral me parece que vamos a ver si cogemos este código de aquí y como se vería para mí yo creo que se vería mejor así con una etiqueta además esto sería similar a los anclas en html y yo creo que estaría algo mejor me parece a mí que se vería mejor por lo tanto la comilla simple estaría libre también para usarse además de que la comilla simple ya se usa ya se usa para especificar un carácter por ejemplo podemos decir aquí que ch es un carácter ¿no? y yo le puedo decir que ch es igual a a sin problema claro no es así si no es así y esto es permitido para ruso ya usamos la comilla simple en cambio bueno habría que ver si ruso usa ese símbolo de numeral en algo ¿no? ya lo veríamos más adelante pues no usa la comilla simple para definir una etiqueta ahora aquí ¿qué es lo que quiere decir esto? que tenemos dos ciclos tenemos el ciclo externo y el ciclo interno o el lazo interno me gusta más ciclo el ciclo interno y entonces esto va a repetir el ciclo interno hasta tanto el remaining sea igual a 9 entonces ¿cómo se ejecutaría esto? vamos a ver primero se define una variable de tipo mutable que es count que es count se inicializa en el valor de 0 este count ya el compilador dice que es un entero hasta aquí no hay problema define un ciclo externo que es este que está aquí y le asigna o lo identifica con una etiqueta esta es la forma de agregar a una etiqueta a un sync a un ciclo a un loop luego imprime el valor de count que la primera vez sería 0 tal y como dice aquí luego se define una variable también mutable que se inicializa con el valor de 10 luego se declara este a una cosa importante nótese que cuando yo asigno el valor del del brick de lo que retorna brick a una variable esto esto que está aquí debe terminar en punto y coma el loop no es necesario que termine en punto y coma no debe terminar en punto y coma pero si hay una asignación a una variable debe terminar en punto y coma bueno seguimos por aquí tenemos el loop más interno loop con p loop más interno imprimimos el valor de remaining que la primera vez debe ser 10 luego comprueba si remaining es igual a 9 como es 10 no rompe la ejecución de ese loop interno del interno bien lo rompe entonces vuelve a ejecutar cuando hay una diferencia entre el brick y el continue que si yo digo continue él no salta aquí él no salta a la próxima sentencia si hacemos un brick quiere decir que salta de aquí a la próxima sentencia por lo tanto calcula el remaining vamos a hacer para que se note la diferencia para que se note la diferencia por lo tanto si nosotros ponemos un continue aquí nunca va a pasar por acá y esto se va a imprimir en un ciclo vamos a ver va a imprimir bastante vamos a ver qué pasa ok qué pasa si en lugar de un brick yo pongo un continue pues acá me lo está señalando loot indefinido va a ejecutarse de manera indefinida y vamos a ver aquí vieron porque nunca pasa por este remaining y esa es otra diferencia entre el continue bueno ya acá estoy le di control c para terminar para terminar esa ejecución continua y esto es a tener en cuenta porque si no entra en un ciclo ahí que nunca termina y está consumiendo recursos sin de manera ahí exponencial también y continuo ¿por qué? porque el continue cuando Ruth encuentra el continue dice próximo y todo lo que está viene después no importa no hago nada más continue es próxima iteración próxima iteración en cuanto el brick que es lo que va a hacer cuando rompe aquí va a ir a remaining primero va a comparar count si es igual a 2 por supuesto que no es igual a 2 la primera vez porque la primera vez es 0 la primera vez es 0 tal y como se inicializó acá entonces luego dice nada remaining aquí ya aprendimos ya aprendimos a cómo sumar 1 incrementar 1 ahora estamos aprendiendo cómo decrementar un 1 en el valor en este caso remaining entonces entra a remaining remaining ahora sería 9 porque 10 menos 1 es 9 cuando entra aquí a la próxima iteración dice remaining es 9 vamos a comprobar vamos a comprobar perfecto remaining es 9 remaining 10 remaining 9 y ahí rompe con este ciclo rompe con el ciclo más interno pero hay un ciclo externo acá bien hay un ciclo externo en este ciclo externo vuelve a ejecutarse y entonces imprime count ah porque cuando rompe con este ciclo externo ejecuta esta sentencia e incrementa el valor de count en 1 por lo tanto ahora count es 1 cuando llega por aquí dice print imprime el valor de count que es 1 que es este que está aquí remaining es 10 porque lo inicializa lo reinicializa porque es en el ciclo más externo y va a imprimir el valor de remaining remaining es 10 ahora cuando llega si remaining es 9 no no es 9 entonces que hace pues remaining count es 2 no es 2 entonces no va al ciclo remaining le resta 1 ahora es 9 imprime que remaining es 9 y sale del ciclo interno ahora count toma el valor de 2 va a la próxima iteración del ciclo más externo e imprime count que es este valor que está aquí count reinicializa remaining en 10 imprime remaining es igual a 10 ahora cuando remaining es igual a 10 va a comprobar que remaining no es igual a 9 por lo tanto no rompe ese ciclo interno y lo que pasa es que ahora comprueba en el ciclo más interno va a comprobar si count es 2 por supuesto count es 2 porque ya lo vimos aquí entonces rompe con este ciclo más externo rompe con este ciclo más externo y en este caso cuando rompe va a la etiqueta como tal va a la etiqueta como tal rompe ese ciclo más externo y por lo tanto count tiene el valor de 2 pero cuando rompe ya remaining no se le resta el valor de menos 1 o mejor dicho de 1 no se decrementa el valor ni tampoco se incrementa el valor de count bien entonces como podemos comprobar esto podemos comprobar que cuando count es 2 no llega aquí debería ser 3 supuestamente si pasara por aquí porque toma el valor de 2 pero vemos que termina con count es igual a 2 y aquí podemos ver realmente podemos ver si remaining es el valor de remaining con que termina remaining pero hay que tener en cuenta que no podemos imprimirlo aquí fuera aquí afuera el remaining porque se va el alcance de la variable entonces habría que imprimirlo aproximadamente aquí a ver no a ver si nos llega el valor de remaining 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 y aquí vamos a interpolar esto estamos interpolando una variable ya aprendimos a interpolar entonces si pasara por aquí remaining tendría antes del en count tendría que ser igual a 9 porque se decrementaría el valor en 1 vamos a ver qué pasa remaining es 10 ¿por qué? porque no pasó por aquí rompió por aquí rompió el remaining cuando counts es igual a 2 pero imprimió que el remaining es 10 e imprimió que el remaining es 10 porque pues por supuesto fue al lazo aquí más externo y lo que hizo fue ejecutar las sentencias las sentencias bueno aquí remaining es 10 notese que aquí el remaining es 9 ya está está claro lo que hizo fue que está interesante esto reinicializó remaining por acá está claro imprimió count y reinicializó remaining en 10 pero por acá era 9 remaining 9 remaining 9 imprimió pero antes de imprimir volvió al ciclo es un brick al ciclo de afuera e imprimió que remaining es 10 aquí tiene su cosita root tiene su cosita porque no incrementa el valor de count pero en cambio simple imprime el valor de remaining que lo reinicializó aquí en 10 y es es interesante esto que hace println remaining count es igual a 2 salió por aquí y él detectó que habían cosas por ejecutar aquí pero en cambio no incrementa el valor de count porque count debería pasar por aquí si count es igual a 2 rompe con el ciclo y debería pasar incrementar este count no lo incrementa realmente no lo incrementa porque si no sería 3 sería 3 bien en cambio imprime el valor de remaining que es igual a 10 está interesante este esto que está haciendo root aquí porque realmente yo esperaría que es lo que yo esperaría y que es lo que yo esperaría que remaining se mantenga en 9 que se mantenga en 9 llegó aquí remaining es 9 remaining es 9 rompió con el ciclo más externo rompió con el ciclo más externo por lo tanto debió ejecutar claro el problema es que él ejecutó acá estoy tratando de entender lo que está haciendo root en este caso imprimió count antes de terminar y aquí al inicial quiero hacer esto porque para poner acá entonces es 10 y en cambio al iniciar es 10 antes de terminar en 9 pero aquí count es 1 ahora curiosamente para count es 2 imprime count primero remaining al iniciar es 10 por supuesto ya en count es 10 en count es 2 por supuesto aquí remaining no entra por acá porque remaining es 10 claro remaining es 10 por supuesto remaining es 10 porque en la primera iteración del loop más interno no se llega a no se llega a a decrementar el valor de remaining o sea llega aquí va a la segunda iteración o la tercera en este caso donde count es igual a 2 imprime que remaining al iniciar es 10 por supuesto entra al lazo más interno al ciclo más interno y va a imprimir bueno es que aquí hay un remaining antes de terminar ya en perfecto sí claro remaining es igual a remaining remaining es igual a 10 que es este print que está aquí cuando va a comprobar remaining no es igual a 9 en cambio count es igual a 2 y rompe y cuando rompe con este break que es con este break señalando la etiqueta de este lazo que está acá que es el más externo entonces ignora o no ejecuta todas las sentencias que vienen a continuación sino que ya pues ejecuta esto que está acá y es algo a tener en cuenta ya va directo a la etiqueta al label como tal va directo y no ejecuta ni esto que está acá ni esto que está acá nótese que después del 2 no hay un remaining antes de terminar por eso también count no se incrementa y el valor de count sería igual a 2 de igual manera acá podemos asignar un valor por ejemplo let value igual a counting pero aquí falta el punto y coma y aquí tendríamos que decir break y aquí puede ser por ejemplo count por 10 por ejemplo por decir algo y esto es totalmente válido podemos imprimir acá el valor de value es vale y vamos a ver que en este caso debe imprimir un valor no hay problemas acá ejecutamos de nuevo el valor de value es 20 porque cada uno es 2 2 por 10 20 es decir que también podemos asignar un valor y ejecutar el brick de esta manera entonces bueno ya aprendimos cositas nuevas acá de russ aprendimos todo esto ahora hay otra forma de ejecutar un ciclo y es de una manera condicional usando el while hasta el momento en russ no existe el útil sino el while para ejecutar un ciclo de forma condicional en este caso definimos una variable mutable nombrada number o llamada number le asignamos el valor de 3 y aquí hacemos una comparación mientras ese número sea distinto de 0 que vamos a hacer imprimir el número y luego decrementar ese valor primero se va a imprimir 3 luego 2 luego 1 y hasta que comprueba que es igual a 0 y por lo tanto sale del ciclo si ejecutamos esto aquí vamos a ejecutarlo acá para que se vea debe imprimir que debe imprimir 3 2 1 es lo que debe imprimir 3 2 1 ok terminó perfecto ahora otra forma de ejecutar un ciclo nótese que el while es una sentencia y si esto puede ser propenso a errores porque si no la condición no es una condición bien probada una condición susceptible a errores entonces se introducen errores en el programa entonces una mejor manera de 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 hacer un ciclo o de iterar de una forma predeterminada o predefinida o preconcebida ya sabiendo determinadas situaciones lo vamos a ver más adelante en este caso también hay otra condicional que en este caso es hacemos acá ok es una forma también condicional acá definimos una variable inmutable que es un arreglo que tiene cinco elementos acá lo vemos lo vemos acá definimos una variable mutable que es el índice por el cual vamos iterando y decimos una condicional que si ese índice es menos que cinco porque son cinco valores entonces imprimimos a un arreglo en index y lo que me debe imprimir es vamos incrementando me debe imprimir 10, 20, 30, 40, 50 como lo dice acá ahora una manera más elegante es hacerlo usando for y es lo que decía ahorita ya sabiendo esto podemos usar una manera ya predeterminada digamos preconcebida de iterar porque sabemos que solo tiene cinco elementos que es un iterable que tiene es un arreglo que tiene cinco elementos por lo tanto podemos iterar de esta manera no es necesario que tenga una manera preconcebida podemos usar el for para cualquier iterador eso lo veremos más adelante a medida que avancemos en la serie y de igual manera va a imprimir 10, 20, 30, 40, 50 pero esta forma es menos propensa a errores que esta esta es más propensa a errores porque si la condición aquí es errónea ya se introduce un error en el programa y podemos caer en un abrazo ahí fatal en un ciclo continuo mientras que de esta manera es más segura más consistente entonces bueno aquí ya para terminar en este caso si nos dicen que una manera es otra manera de iterar ¿no? este caso que veíamos aquí este caso que veíamos aquí es lo podemos reescribir de esta manera podemos reescribir de esta manera yo creo que no esto me dice que no se incluye el límite de 4 eso habría que verlo en ruso si de esta manera se incluyen o no se incluyen los límites el límite creo que no se incluye el 4 como límite vamos a ver pues no no se incluye el 4 es de 1 a 4 excluyendo el 4 y la función esta lo que hace es en orden inverso 3 2 1 y de esta manera es una forma como dije más elegante de escribir esto que está no esto que está acá y con muchos con muchas con menos sentencias es más seguro es más estable y con menos sentencia también para tenerlo en cuenta a la hora de desarrollar una aplicación un programa en ruso pues en el día de hoy aprendimos las condicionales if if else o else if mejor dicho y else también aprendimos los ciclos infinitos con loop y ciclos condicionales con y también aprendimos a iterar que es un ciclo sí pero el término iterar viene mejor con por con la sentencia por ya aprendimos cosas nuevas en ruso así que nos vemos en un próximo vídeo para seguir hablando sobre tecnologías libres y